Una mañana, orando estaba, pidiendo al Padre mucha bendición Pero no sabía, que tenía que orar, incesantemente, incesantemente Como las olas del mar Como las olas que pegan, que pegan, las olas en las peñas Que pegan, que pegan, las olas en las peñas Que pegan, que pegan, haciendo oración Como las olas que pegan, que pegan, las olas en las peñas Que pegan, que pegan, las olas en las peñas Que pegan, que pegan, haciendo oración Una mañana, orando estaba pidiendo al Padre mucha bendición pero no sabía que tenía que orar incesantemente, incesantemente como las olas del mar como las uvas que pegan, que pegan las olas en las peñas, que pegan, que pegan haciendo oración como las olas que pegan, que pegan las olas en las peñas, que pegan, que pegan haciendo oración como las olas que pegan, que pegan las olas en las peñas, que pegan, que pegan las olas en las peñas, que pegan, que pegan haciendo oración como las olas que pegan, que pegan Las olas son las peñas que pegan, que pegan Las olas son las peñas que pegan, que pegan Haciendo oración